¿Qué es el IZOMA 2020? El IZOMA 2020 da cuenta de la gran precariedad del mercado laboral en el maul. El empleo se ve muy afectado básicamente por seis categorías que el informe revela y estudia en profundidad. Estas categorías son ocupación, actividad económica, ingresos, productividad, seguridad social e informalidad. Todas estas categorías contribuyen de alguna forma de manera estructural a la condición de precariedad del empleo. Es así como hemos sido testigos y el informe así lo evidencia que el crecimiento de los informales en el maule ha sido de un 26% desde el estallido social de octubre de 2019. El ingreso medio de los ocupados en el maule no supera los 400 mil pesos. La mediana está en torno al salario mínimo. Es decir, el 50% de los ocupados en el maule tiene un ingreso que solo llega hasta el salario mínimo. Hay una seguridad social que se ve muy mermada dado que las condiciones anteriores no generan la posibilidad de que los trabajadores tengan mayores cotizaciones previsionales. Es así que más de 250 mil ocupados en el maule no cotizan para el seguro de desempleo. Por tanto, no pudieron acogerse a la ley de protección del empleo que el gobierno aplicó a nivel nacional en los últimos meses. Todas estas cuestiones han generado de que nuestra región sea la región con mayor precariedad. Este isoma responde desde la investigación aplicada a la generación de un panorama global sobre los diferentes elementos y dimensiones socioeconómicas que afectan a la región del maule con miras a propender, a idear alternativas de abordaje desde la intervención social. Allí el isoma se circunscribe en un núcleo de trabajo que va en pro del desarrollo a través de la gestión de políticas territoriales. Por lo tanto, la invitación sería a que articulemos fuerzas con mayor inyección de recursos del Estado tanto para los microemprendimientos como para el progreso de los territorios y las familias más vulnerables como además inventar, crear alternativas innovadoras donde a través de la intersectorialidad pero también el apoyo solidario de los colaboradores de la sociedad civil y el mundo privado podamos pensar alternativas rentables para continuar con un desarrollo sostenible promisorio y aportar efectivamente al bienestar integral de nuestros ciudadanos en el majo.